Dos de las vías principales de más de las matas han cambiado de aspecto por fuera, pero sobre todo por dentro. Con la inversión de unos 200.000 euros de fondos de Diputación de Teruel y propios del Ayuntamiento, se ha saneado la carretera de Castellote y la calle Trilladora. La última actuación que hemos cometido es la carretera Castellote, que como podréis ver en las imágenes ha quedado muy bien. Es una entrada del pueblo, pero no lo hemos hecho porque es una entrada del pueblo ni porque se vea, sino porque había muchos reventones y los vecinos, que es el fin principal, requieren los mejores servicios y para tener mejores servicios requiere, entre otras cosas, reparar las calles, reparar esas tuberías antiguas, se pasea mejor por las calles, con los coches circulares mejor, en fin, cumplimos muchos objetivos con eso, dar más belleza al pueblo y también, como decía, mejores servicios. Quejas hay más y desgraciadamente no podemos acometer, todas aquellas que queremos, evidentemente, donde hay reventones lo vamos solucionando puntualmente, pero el fin de reparar calles se cumple un doble objetivo, pues tener los mejores servicios, como decía, y luego ahorras mucho en agua, en consumo, porque evitar muchos reventones, si se ponen las tuberías nuevas, pues todo eso lo evitas. La otra calle es la calle Trilladora y una comunicación de una salida, entrada a la carretera, a la variante del pueblo, también muy importante y lo mismo que decía de la otra, donde viven nuestros vecinos hay que tenerlos atendidos, no digo contentos, atendidos y con ese fin se hace. Cada obra tiene sus peculiaridades, sus características, su ancho, hay que trabajar más a lo mejor en su suelo o menos, pero básicamente son dos obras que rondan los 100.000 euros. Gracias. Gracias.